Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ver contraseña a la red Wi-Fi en iPad Air 13. Si estás conectado a una red Wi-Fi y quieres ver la contraseña a esta red, hay que acceder a la aplicación Configuración, luego de aquí seleccionar Wi-Fi. Bueno, luego aquí a la derecha buscamos la red que queremos, bueno, ver. Entonces, en este caso es esta. Pulsamos aquí la I a la derecha para acceder a detalles de la red y aquí aparece la contraseña. Si pulsas aquí e introduces tu código de bloqueo, después te aparece aquí toda la contraseña. Muchas gracias por ver el vídeo. Tienes un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.